Están en mi medio, pesos 60 pesos, yo se los voy a llevar. Los voy a ganar, me voy a quitar todas las peleas en casa. Los que van a jugar, vengan acá. Los juegos van a ser pa' 16, van a ser pa' 16, tienen 5 dribbles. 5 dribbles y tienen 2 timeouts. Pueden pedir 2 timeouts. Y tienen 5 fouls pa' dar. Al quinto foul, tiros libres. Estamos claros, nadie tiene dudas. ¿Cuántos puntos será? De 2 en 2. 2 en 2, triples valen 3, normal. Y primer juego, Yandel y Yare. Vamos a darle, vamos a darle. Yandel no tiene fuerza conmigo. Va a tener que apretarse la tuerca. Para ahí, en verdad, yo no pienso perder. No pienso perder, tú dices que vas a ganar el braque. Todo. Retirate a la pose. Yo no voy a decir nada y el hombre habló, entiende? Yo voy a jugar basque. Esto es lo que yo voy a hacer. No hay más nada que decir, en verdad. Cara. Saca y abre. Halupe una bola. Tier 2 in 1, 3 en 1, 4 en 4 en 1. Los campos del 통ota ». Tengo un lluvillo. Tengo un lluvillo. Sebasicanios. Un lluvillo. 4-2, por favor le llare buen juego, vamos favor y vale puedo, puedo easy, easy money, oíste 5-5, 5-5 si si si, respeto no hay nada, no hay nada no hay nada, no hay nada uuuh vamos 13-12 uuuh uuuh, grande, se fue uuuh game time hay gente allá acabo diablo ya vamos a jugar basquet, verdad? ahi papi papi chameyto apuntó vamos a jugar basquet, vamos a ganar tu oponente es grande, que tu vas a hacer? cual va a ser tu estrategia para poder meterle punto? triple, es lo que hay $ complemento no hay nada o como ve cómo ah c 2-2 2-2 otra vez Wow, wow Winning, game point Game time Game time Power Y vale 14-6 Diablo Reunca para el live Muy bien, se la doy No tuvimos que joder, lo que dije, hay que joderte para meter los puntos Aquí estamos frente de Panana, y ese pero están en mi medio, pesos 60 pesos y yo me los voy a llevar Ah, si me gusta 3-0 arrancando El no Me 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 Everyone Game time Anchor 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 Buena Bernier, diablo, ficha, ahí en mitad de cancha, ahí mismo. Buena Bernier, diablo, 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 diablo. Buena Bernier, diablo, 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 diablo. Buena Bernier, diablo, 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 diablo. Buena Bernier, diablo, diablo, diablo. Buena Bernier, diablo, 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 diablo. Buena Bernier, diablo, diablo, diablo. Buena Bernier, diablo, 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 diablo. Buena Bernier, diablo, diablo. Bueno, yo dije que iba a jugar basca, ¿me entiendes? El mayor tiene que operar. ¿Sabes? El primer round, ahora papi, y para el segundo round es mío. Nacho con la misma ambientalidad del primer round yo voy en este. Pero es que todavía falta un juego. Está bien. Pero... 9-0. 9-0. 9-0. Ven. 10-0. ¡GAME TIME! ¿Qué es lo que hay? Estamos listos, listos, listos. Vamos a darle. Ahí está Que buena Gabi Conme, grabate esto para saludar a la pay Está ahí Fue fou, fue fou No, no, no No, 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 no No, 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 no 13 a 11, favor de Yandier 3 iguales Game time Pasa la final 1, 2, 3 Crew Crew Ya, ya, ya Fue triple Que... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Queda! ¡Nex! ¡Ey! ¡Uuuh! La fatiga no ha sido factor para el pano. Este es mi prima jurista y es pro todavía. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!